Yo le propuse y le sigo proponiendo, vamos a elecciones y yo me salgo, fíjate, yo me salgo. O sea que si Papi es el candidato del Partido Nacional, yo me salgo. Y que de Hiroshka. No, que ponga quien quiera la alianza, pues. ¿Va a seguir la alianza usted entonces o el Partido Nuevo? Es que la alianza, el Partido Nuevo no existe todavía. Pero en este momento yo te digo, Partido Nacional, ¿querés seguir en el poder? Poné a Papi a la orden y a cambio yo me salgo y que pongan a otro en la alianza. Pero que sean ya las elecciones. Pero que sean ya las elecciones. Y yo creo que con Papi, independientemente que no lo quieran en su ambiente, digo por lo de su ambiente o en otras partes del país, es una persona que tiene más posibilidades. ¿Es honrado a Papi a la orden? Yo creo que, yo lo he conocido como una persona honrada.